bienvenido al canal de william delgado suscríbete comparte para más vídeos como estos bueno camaradas les voy a poner cámara rápida cómo vamos a construir esto ya que yo no vengo todo el tiempo para acá y vengo por ratos ellos también entonces no no se ha podido hacer un vídeo como esto poniendo aire de vinil así que vámonos a rápida suscríbase denle like y a ver si toca una casita o ponerlo en mi trailer que yo también quiero hacer eso y lo grabamos con más detalles vámonos a la vida rápida es un pato pesado oca de gala abonouuuu y apne 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 ap 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!